Cada tarde Otros brazos que seguro te cobijarán Y yo aquí esperando por ti Cada tarde tienes tú que alejarte de mí Otra noche en que ya no estarás junto a mí Otros brazos que seguro te cobijarán Y yo aquí esperando por ti Yo sin tu amor no podría vivir Sin el calor que me hace sentir Será tal vez que yo quiera vivir Otra intensa pasión Por eso hoy yo quisiera saber Si en el final de esta historia de amor Figuero yo como parte de ti Para siempre en tu amor Porque cada tarde tienes que alejarte de mí Si tú sabes bien Si tú sabes bien Yo sin tu amor no podría vivir Sin el calor que me hace sentir Será tal vez que yo quiera vivir Otra intensa pasión Por eso hoy yo quisiera saber Si en el final de esta historia de amor Figuero yo como parte de ti Para siempre en tu amor Para siempre en tu amor La 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 La, 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 la